Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar los 7 mejores ratones gaming de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Razer Basilis QV3. ¿Alguna vez te has sentido frustrado con las limitaciones de un ratón normal? Si te apasionan los videojuegos, el Razer Basilis QV3 puede cambiar completamente tu experiencia. Equipado con 10 más 1 botones programables, puedes configurar tus comandos y macros de manera personalizada, propiciando una interacción más fluida. Con su rueda de ratón Razer Hiper Scroll inclinable, la precisa selección de armas y habilidades está al alcance de tus dedos, ofreciéndote la velocidad de desplazamiento y sensibilidad que necesitas para dominar cualquier partida. Con 11 zonas de iluminación Razer Troma RGB, puedes personalizar la estética del ratón a tu gusto. Con 16.8 millones de colores y efectos dinámicos respondiendo a más de 150 juegos. Compatibles con Razer Choma. El diseño ergonómico, con apoyo para el pulgar, asegura un agarre cómodo y un fácil acceso a los botones. Finalmente, los conmutadores de ratón óptico Razer de segunda generación garantizan una respuesta precisa e instantánea, convirtiéndolo en una elección confiable para tu próxima batalla en línea. El número 2, el Logitech G Pro X. ¿Eres un jugador ávido en busca de la próxima gran tecnología? Te presentamos el ratón inalámbrico Gaming Logitech G Pro X. Resultado de un diseño en colaboración con profesionales de los deportes electrónicos, este dispositivo se ha creado para ganar. Su precisión profesional se debe a los interruptores híbridos óptico-mecánicos Litforce, que proporcionan precisión y fiabilidad profesionales y un accionamiento óptico con latencia ultra baja. Un clic con el Logitech G Pro X es nítido y táctil, gracias a su sensor óptico avanzado para Gaming Hero 2. Con capacidad de seguimiento de más de 500 IPS y hasta 32 000 PPP, ofrece una calibración precisa del sensor sin suavizado, aceleración o filtrado. El ratón inalámbrico mejora el rendimiento de tu juego con su sondeo 2K USB-C, tres pilas con duración de 95 horas y compatibilidad con PowerPlay, todo ello con un ligero peso de 60 gramos. Además, sus pies de ratón de PTFE sin aditivos garantizan un deslizamiento suave y una conexión óptima con el juego, llevando tu experiencia de juego a un nuevo nivel. El número 3, el HyperX Pulsefire Core. ¿Eres un purista de los videojuegos en busca de una experiencia auténtica? El HyperX Pulsefire Core está diseñado sólo para jugadores como tú. Con un acertado equilibrio entre solidez y confort, este ratón RGB para juegos con cable es resistente y fácil de manejar. Cuenta con el sensor óptico PixArt 3327, conocido por su seguimiento preciso y exacto sin necesidad de aceleración de hardware, y ofrece ajustes nativos de PPP de hasta 6200. Para garantizar el control total durante tus partidas, el Pulsefire Core presenta un diseño ergonómico, con laterales antideslizantes texturizados que te permiten tener un agarre cómodo y seguro en todo momento. Independientemente de si prefieres sostenerlo con la palma o como una garra, su forma geométrica se adapta a ti. Los interruptores de alta calidad del Pulsefire Core están diseñados para resistir hasta 20 millones de clics, ofreciendo una clara respuesta táctil. Personaliza la iluminación. Configura los ajustes de PPP y programa los 7 botones a tu gusto con el software HyperX en Egenuity. Por último, los patines del ratón aseguran un deslizamiento suave y controlado, para lograr una precisión de apuntado impecable. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Mars Gaming Mix. Para los jugadores que buscan ligereza y velocidad, el ratón Gaming Mars Gaming Mix es la elección perfecta. Su diseño IV ultraligero elimina todas las coberturas innecesarias, dejando una carcasa aerodinámica que solo pesa 75 gramos. Tan rápido y ligero que casi parece flotar sobre tu alfombrilla. Viene en tres elegantes acabados, negro, blanco y rosa, para que puedas escoger el que mejor se adapta a tu setup. La precisión está asegurada gracias a su sensor óptico customizado Pixar 3389 Pro, que ofrece hasta 32.000 dpi, proporcionando un control excepcional en cualquier situación de juego. Aún más, el Mex va más allá de ser un simple ratón Gaming de alto dpi, gracias a su rendimiento preciso en ajustes de dpi bajos y su control total del sensor. Su diseño exclusivo incluye un cable feather para core, una rueda de scroll con superficie de goma antideslizante, pies de teflón PTFE 100% Premium, un puerto USB chapado en oro y una estructura ergonómica. Todos diseñados para proporcionar una experiencia de juego de alta calidad con la mínima resistencia y la máxima durabilidad. El número 5, el MSI Clutch GM08. Para aquellos que valoran la precisión y la comodidad, no busquen más allá del ratón Gaming MSI Clutch GM08. Este ratón se adapta a la perfección a la mano y permite ajustar su peso según tus preferencias gracias a las pesas incluidas. A pesar de que la tapa para cambiar las pesas se encuentra en la parte superior, una característica inusual en comparación con otros modelos, esto no afecta su estética. Sin embargo, puede generar una percepción de menor calidad cuando lo sostienes. Respecto a su iluminación RGB, este modelo presenta ciertos desafíos iniciales. La transición de MSI a un nuevo software de gestión RGB hace que su configuración sea un poco complicada. Sin embargo, una vez superados los problemas iniciales de detección del ratón por parte del programa, todo fluye sin problemas, permitiéndote disfrutar de una experiencia de iluminación vibrantemente colorida y personalizada. Una ventaja es que la configuración de iluminación se guarda automáticamente en la memoria del ratón, por lo que no tienes que preocuparte por perder la configuración personalizada si decides desinstalar el programa. Este ratón, a pesar de sus pequeños desafíos, puede ser un compañero de juegos fiel y altamente adaptable. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el de Gelapkul. Para los jugadores que buscan una ventaja competitiva, el ratón Gaming Cult Night Legend Core es un arma imprescindible en tu arsenal. Diseñado con un sensor óptico a vago 3325 de última generación, te permite ajustar la sensibilidad hasta 10.000 dpi para lograr la máxima eficiencia de juego. Puedes cambiar la frecuencia de actualización hasta 1.000 Hz para asegurarte una capacidad de respuesta excepcional. Y con una aceleración máxima de 20 G, puedes estar seguro de que este ratón seguirá tus movimientos más rápidos a la perfección. Además, con la opción de elegir entre 16.8 millones de colores para una iluminación de fondo vívida, el Cult Night Legend Core te permite personalizar tu experiencia de juego al máximo. Mediante su software, podrás programar cada uno de los 11 botones del ratón, guardar perfiles para cada juego y asignar macros para cada botón. En su forma ergonómica y confortable, este ratón se adapta a todas las tamaños de mano. Además, puedes ajustar su peso de 105 a 120 gramos, gracias a sus tres pesos adicionales de 5 gramos, asegurándote una experiencia de juego personalizada y cómoda durante horas. Está revestido con un material suave al tacto y cuenta con agarres laterales de silicona, lo que garantiza un agarre perfecto y un control preciso en todos los momentos fundamentales de tu juego. El número 7, el Clean Blast X. ¿Estás cansado de luchar contra cables mientras estás en medio de una partida intensa? La respuesta a tus problemas es el Clean Blast X, un ratón inalámbrico diseñado para darte la libertad total que necesitas en tus partidas. Su rendimiento es equiparable al de cualquier ratón gaming con cable de alta gama, garantizando un tiempo de reacción y respuesta perfectos. La ergonomía del Clean Blast X es inigualable, adaptándose perfectamente a cualquier tipo de agarre que utilices. Incluso se suministra con cintas adhesivas adicionales para proporcionar un agarre aún mejor. No solo es ideal para jugar, el Clean Blast X también mejora la estética de tu escritorio con su iluminación RGB brillante en contraste con su acabado mate. Puedes personalizar los efectos, el color y el brillo a través de los controladores dedicados. Incluso seleccionar colores específicos para el logotipo en función del valor actual de DPI del ratón. Y si tienes algún problema, el equipo de atención al cliente te responde rápidamente, incluso en fin de semana. Con Clean Blast X estás haciendo una compra 100% segura. Estos son los 7 mejores ratones gaming de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, ¡hasta la próxima!